Ando y hice el etupide más grande que he podido hacer Me puse a ahogar y ahí mismo, pum, puse un antoche y se cayó el techo que había en la lava Y perdí los dos únicos diamantes que yo tenía Y vine y aparecí en esta maldita ciudad A dormir Para los goles no es muy bueno A ver Pero, wow Y qué es lo que le han pasado a estos tigres No son asaltos, son los zombies ya que lo han acabado Es que ellos debieron hacer sus murallas, el problema es porque le mataron a... No, no, yo me voy Yo voy a traer uno de los goles míos y se los voy a dejar a ellos ahí Pero que ellos deben tener una muralla Porque no hacen nada que golen, pero el problema es... Es eso, que no se hacen murallas ellos Y un golen, bueno El problema... De ellos, espérate Que yo estoy perdido, espérate, Dios mío Y perdí el caballo también No lo encuentro Voy a investigar Este hay que matarlo Porque quiero agarrarse el caballo que está ahí Para luego venir a buscarlo Me va a matar ¡Ey! Ven 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 Y yo estoy en la última Mátame Como quiera me lo tengo Mira ya Está bien ahí Quédate por ahí Que te venga a buscar Vamos a subir los corazones Tengo que tener todos los muros de pollo para regenerarme Después de ahí, ¿qué se tiene que ver? Ey, pero a esta distancia Es buena la trompeta D Vamos Gracias a Dios que yo guardé casi todo Lo importante Pero me dolió en el alma, loco ¿Tú te imaginas que yo hubiese dicho Una cosa de diamante? Pero yo estoy perdido Pues yo no siquiera puedo ver la torre mía Pero es que yo debería ver la torre mía Aquí y debería verla ya Porque no es que uno no cree Pero es que tan seca es Oye, estamos aquí mismo ¿Qué fue lo que yo hice? Ahí debería ya Yo estoy viendo Yo a toda la saldea lo que le voy a hacer es eso No, no, en vez de hacer una muralla Lo puedo transportar la mía Y agrandarla todavía más Sí, sí Eso es lo que yo voy a hacer Entonces tengo que hacer una línea de De tren de aquí hasta allá De mucho Por aquí fue que yo dejé perder el caballo Por allí Pero no me quiero topar con esos chamaquitos Con los zombies Los niños zombies No Ay, 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 ay Los psicópatas ¿Me vio? Yo espero que no me haya visto Porque yo sin traje ¿Cómo le meto mano? Me mata, me mata, ha matado Es rápido, son lunáticos Son, son una vaina Rapidísima Lo que voy a buscar es Vamos a armarme mi traje Mi pico Y anda Pero esos chamaquitos zombies Son el diablo, loco Pero los creepers no deberían quemarse Eso es lo que no entiendo Deberían incendiarse Vamos a ver ahí Pum 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 Cachaplum Ey Estoy creeper No, pero Demasiado golpe, loco Y los goles míos Y los goles míos No, no, no Mejor tenerlo trancado Eso, loco Tú estás depresivo El maldito gole ¿A quién tú estás esperando? Uh Ah La carreta, mano Qué tallazo Ese golem tiene problemas psicológicos El otro golem tiene que estar dentro O muerto Pero es la cantidad de hierro que yo tuve que gastar con eso, loco Tú sabes la cantidad de hierro que yo tuve que hacer Tiene que estar muerto, varón ¿Dónde está mi otro golem? Fueron dos ¿Por dónde andará ese loco? ¿O le explotó un creeper? No, que los creepers no le pueden hacer tanto daño Ahora, si se encontró un alquero El alquero le puede hacer un hoyo dándole tiro Ok, aquí hay un golem, ok Nítido Eso lo respeto ¿Y dónde está el otro golem? ¿Dónde está el otro golem? F*** Hello Explota ya ¿Qué hiciste? ¿En el agua tú no haces nada? Ahí fue que lo mató a el golem Ese hoyo no estaba ahí Porque los golem tienen una Una debilidad Con los alqueros Tienen una debilidad fatal, fatal, fatal Que si ellos se quedan ahí en la orilla El alquero va a agarrar Y los revienta A tiro como si nada No me gustan los golems por eso Es decir Los golems es bueno tenerlos Pero en lugares llanos Que no haya hoyos Porque si un alquero se cae en un hoyo Ahí mismo quedó ese golem Ahí mismo Y el reguero de metal Que yo gasté para hacer ese golem Esto es todo Yo tengo que taparlo Porque ese golem Tiene que tener problemas psicológicos Vámonos Yo voy a picar mi diamante Ahí está el reguero de zanahoria A ver Vale Carbo Porque también eso se me quemó Eh Metal no tengo ninguno Estoy que doy pena y hago Pero pena y hago Vamos a tirar esta maldita caña aquí Va a tener que coger piedra Yo estoy un pico de piedra Que pena loco Comigo No estoy que tapo comer Si ya que hay algo Ya no te voy a ver Eh Que arma tengo yo Bueno Tengo esta hacha Ahí fue el coque Este me meto Voy a ponerme Mi espota Porque yo sabía Que iba a morir Yo me lo prescindía Bueno Y un solo pantalón Yo tengo que bajarme Ahora para evitar metal Por hacer Esos estúpidos golem Si lo haré Pero lo voy a dejar trancado Bien Aunque aquí es difícil Tener esos goles El único golem Que voy a tener Va a ser El volador ese Es un wigger Vamos a crearlo Un pico de piedra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Todo eso Volveme y dejamos la piedra donde estaba No la necesitamos aquí Palo No necesito Diablo Necesito palo Yo tengo que tener madera Por algo Palo Y esta madera Vamos a asesinar Me estáis jodiendo con los goles Los goles me llevaron todo Pello que llero parte del paño Lo estaba que llreno Pello Lo sento y que hace no, no, me lo hago aquí aquí tengo cargón, vamos a hacerle como he cambiado no, 하나, 하나, una luz vamos a buscar los llamados de lo que tú dices qué está pasando yo deje por lo menos haciendo metal aquí gracias a dios vamos a meter esto aquí vamos a hacer un pico de uno y dos porque como no vamos a encontrar leña por ahora estábamos por aquí que calvón y si tú supieras que yo no había visto tú te calvón aquí fue que yo morí ¿cuándo fue aquí? puso una antorcha y ahí mismo se cayó todo ¿pero tú sabes lo que todo? tuvo que haberse destruido todo y ahí fue que morí y ahí fue que morí y me puso súper nervioso yo no sabía qué hacer todo loco todo, todo, todo todo bañado de rojo vamos que estamos en búsqueda de de los diamantes perdón, hay mucho de esto siempre tiende a ver diamantes pero aquí tiene que haber pero aquí tiene que haber sí, sí tiene que haber que haber y 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 de todo, ahí afuera, ese maldito coli, tiene que tener problemas, cero hueco, necesito los diamantes porque quiero ir a nether, necesito ir a nether, que es lo que yo estoy, que hace este tigre aquí, yo voy a dejar un golem aquí adentro, para esto fresco, porque que hace eso ahí, como se generó eso ahí, aplica no, 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 pero yo necesito saber como, fue por aquí que entraron, ya, 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 ¿Dónde está ese maldito golem? ¡Ey! ¿Otra ballena? ¿Qué ballena? Un tridente Que no es el primero que yo tenga ¡Wow! Que uno se emociona ¡Wow! Maldito tridente Vamos a hacer Palo, palo, palo Antorcha Bloque de huya ¿Y qué es un bloque de huya? No sé nada ¡Papapapapapapapo! ¡Papapapapapo! un por ciento ahí, pam, 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 ya. Más palos. Ya. Y guardamos la madera, la guardamos la madera que queda, 48, la ponemos ahí, tenemos palos y tenemos esto. Tenemos tierra y eso. Que es una vasofia. Entonces, vamos a poner azar, cogemos el cristal, ponemos el oro. A ver, está muy bien. ¿Y dónde está el metal? Ay, espérenme, mientras yo lo dejé ahí abajo, sí. Vamos a hacer más pan. Bueno, que me ocupe espacio. Independientemente si sea madera. Que me ocupe espacio. Que me ocupe el maldito adoquín del diablo. ¿A qué sigue el adoquín? No sé. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo es el único palo aquí? ¿Esta piedra aquí? ¿Esta graba? Vuelta para allá. La tierra para allá. Quitamosull de comida. ¿Esta piedra? ¿Esta piedra? Vamos suave. Vainita leve Que paraguas Pico ¿Por qué esto está tan oscuro? Pum 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 A mí me gustan las zonas oscuras Vamos a hacer un par de pico Pum 9 de pico 3 de espada Ya Aquí fue que yo encontré diamantes No puedo ni qué hablar más Valle sabe Yo no sé ni dónde están los diamantes Los diamantes tienen una maldita brujería Pero si aquí había diamantes secas Tiene que haber más Bueno no tan secas Ya lo hay graba loco Me la complica todo lo grabar Ahí Ahí llega Rekulamani Ah Yo me asusté Conociendo yo Araña A esta profundidad Nada más que se regenere No voy a seguir subiendo No voy a seguir un par de pico vamos a ver que de por si fue cerca de esto siempre está cerca de esto vamos a ver la madre que me parió maldito calvón son tres de diamante que yo necesito para entrar al nere no me dice que o que ha que esto y lo otro yo soy como un loco mano vamos a darle para allá para allá lo que yo voy a encontrar a la lava para ser sincero otro más que se rompe carvón y Gracias por ver el video. 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 No jodas, man. Ah, yo pensé que había encontrado más agua. Vamos a ver qué es lo que... No jodas, man. Vamos a ver... No, 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 no. Vamos a ver... No lo veo... Estará allá arriba, loco, pero... Aquí no hay nada. Oh, sí, diamante, 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 por favor. Que caiga mucho. Vamos. Que caiga mucho, por favor, por favor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tiene que haber diamante cerca. No puede verse solo. No hay nada. 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 Ok, se cayó toda la grava Espérate No me pongo bruto Voy a poner esta grava Exacto Ok, ¿a qué se va? No ¿Qué maldito hoyo? ¿Quién lo habrá hecho este? ¿Habrá diamante? No Lo que vamos a hacer Lo vamos a apagar Ok No, no hay diamante No No creo que haya No No hay de nada No, no hay diamante Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Sabe lo que yo he picado? Me encontré diamantes. Gracias. 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 ¿Descubriste o no descubriste? Amén. Dios mío. No hay nada. Loco. Lo. 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Eso es lo que hay. Hay que darle a esto. Y ya está. 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 No entiendo. No será allá abajo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo antorcha. 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 Antorcha. No tengo antorcha. Antorcha Porque tengo pick Ya Y yo tengo comida Vamos a abrir El espacio No me jodas Pero dios mio Esto fue lo que yo hice No, esto yo lo quiero Gancho de altura Porque de aquí es que va a ser la base De todos los túneles Pero yo tengo Tengo que tener mucha memoria Vamos a hacer otro O no O no Aquí fue que encontré los llamantes y aquí por aquí que me quedo yo, por lo menos por esta altura, lo que quiero decir. Vamos a ver. Vamos a tirar, adoquín, adoquín, graba para afuera, adoquín, tierra, más adoquín, 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 teorita, adoquín, 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 abesia y la amnesia y un solo diamantico. Vamos a tirar. 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 Había un canaé allá arriba ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué pasa que los locos se aceleran? ¡Continuamos! ¡Vamos, carbón! ¡Carbon mineral! ¿Tú crees que encontremos algo? ¡Nada! ¡Dos diamantes es lo que yo ando buscando ya! ¿Después que yo encuentre esos dos diamantes que tenga y pico? ¡Nada! ¡A buscar! Y ve que tenemos mucha allí Llevo a su maldito hoyo Y su madre ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Pudiéramos hacer un SRMS De esta vaina Tierra A esta altura A esta profundidad A esta altura Antonios ¡Así te refleja! ¡A esta altura TodaOS Todaos Gracias por ver el video. 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 Mira hierro, 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 hierro. Madre mía Willy. Gracias por ver el video. Qué maldita locura, hermano. No me voy a dar por vencido, ¿no? No. No me voy a dar por vencido. wertur. ¡Vamos! No, aquí tiene que tenerla más de ella. No, 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 no. Yo me estoy pidiendo loco. Que no he encontrado más diamantes. cuánto que yo voy a tener que picar para encontrar uno he encontrado beta grande de esto wow, ¿por qué están escuchando eso treno? no creo que se escuche ok, la grava, aunque la grava se quita con la pala, ¿qué podemos hacer? es que aquí se formó un hoyo no, podemos quitarlo con la mano a ver, quiero que es odio la grava, odio la odio y la odio, la detesto vale pero ven acá, mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro tanto de oro, 64 de esto, amasó el otro oro soltador, saltador no, quiero un horno bloques de redstone palanca palanca horno, dos, tres, cuatro vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, uno, dos, tres, y cuatro ahí, uh, 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 uh Déjame ver No había más hierro Qué raro No me voy a botar Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí ya Yo estoy cansado Así que nada, mi gente Nos vemos hasta la próxima La próxima vez